¡Marketing Online, episodio 1345! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes, por fin es viernes, en Marketing Online. El programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital. Del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1345, del viernes 5 de julio de 2019, programa que vamos a dedicar a los que no sabéis cómo actuar, cómo reaccionar, cuando alguien muy emocionado empieza a contaros un chiste que ya sabéis. Porque viene con toda la ilusión del mundo y te empieza a explicar el chiste y tú piensas, este ya me lo han contado, este ya lo sé. No me va a hacer gracia, porque claro, ya sé cómo termina, ya sé el punchline. Entonces, tienes dos opciones. Una, disimular y hacer como que te lo cuentan por primera vez e intentar reírte de forma no genuina. O quedarte con cara de, bueno, me ha hecho gracia, pero no tanta. O pararle. Yo soy más partidario de esta última opción y decirle, ah, sí, sí, qué bueno ese, ya me lo sé. Pero en todo caso, es una bajona para la otra persona. Desde aquí, un abrazo a todos los que os habéis encontrado en esa violenta situación. En fin, problemas del primer mundo, ¿eh? En todo caso, hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? Porque vamos a hablar, atención, de cómo encontrar un buen proveedor. Pero antes, como siempre, boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día tenéis dos nuevas clases. Ya sabéis que cada semana tenéis un nuevo curso. Y hoy, de hecho, finaliza el curso de Google Ads. Concretamente, vamos a ver dudas frecuentes esta mañana. Las típicas dudas que te pueden surgir cuando tienes una campaña de Google Ads. ¿Me está funcionando? ¿No me está funcionando? ¿Este CPC? ¿Este CTR? ¿Todo esto es bueno? ¿O estoy con números muy bajos? Bueno, todo esto vamos a resolverlo. Y luego, esta tarde, la última de las clases, casos prácticos. Vamos a ver unos cuantos casos prácticos para ver cómo aplicar una buena campaña de Google Ads. Échale un vistazo que está estupendo. En fin, señores, y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a hablar de cómo encontrar un buen proveedor. ¿Por qué? Porque está muy bien decir, voy a montar un e-commerce, voy a montar este proyecto, esta idea, este negocio. Pero en muchas ocasiones, a no ser que tengáis una fábrica en el garaje de casa, vais a tener que buscar un buen proveedor. Ya sea una fábrica, ya sea una imprenta, pero vais a necesitar que alguien produzca parte de vuestro producto. Esto requiere, ya os aviso, buscarse mucho la vida, pero os voy a contar qué es lo que tengo en consideración cuando lo hago yo o cuando lo hace alguno de mis clientes. ¿Qué criterios tenemos en cuenta? Al fin y al cabo, cuando tú buscas un proveedor, porque no puedes fabricar tu producto, debes externalizar una parte del proceso de producción. O sea, hay el proceso de producción, que tienes las materias primas, entonces haces un tratamiento de las mismas y al final tienes un producto que envuelves en un packaging y mandas al cliente final o al distribuidor. Punto, no hay más. Claro, en el momento en el cual tú necesitas un proveedor para que te haga parte de este proceso, estás perdiendo el control del proceso de producción, parte del control. ¿Por qué? Porque estás externalizando. Y eso es algo que debemos mirar con lupa. Además, cada proveedor o cada fabricante ofrece sus cosas. Sea lo que sea, tanto si queréis fabricar ropa. Tú dices, no, es que voy a fabricar una ropa con unos tejidos que tal y que cual y voy a comprar aquí las telas ya. Pero tú vas a fabricar la ropa o vas a buscar a alguien que le vas a suministrar las telas, por ejemplo, y lo va a hacer. O es una fábrica que ya tiene parte de la ropa y simplemente aplica tu diseño. O tú vas a hacer el diseño y se lo vas a mandar a fábrica. Pero también puede ser con productos de regalo, puede ser con fundas de móvil, puede ser con cualquier cosa. Entonces, criterios que deberíamos tener siempre en cuenta. Para empezar, lo digo más que nada porque a veces se empieza a buscar proveedor y esto, ya os digo, es la ley de la selva. Porque cada uno tiene sus condiciones, tiene sus historias y compararlos es muy difícil. A menos que no tengas un Excel o una hoja de cálculo, un listado o un checklist, llamadle como queráis. Pero esto os va a ayudar a comparar entre proveedores y elegir el que mejor os vaya. Entonces, venga, va, criterios. Primero de todo, mínimos y máximos. Cuando busquéis a alguien, ya sea una fábrica, una imprenta, lo que sea, ¿qué mínimo puedo fabricar y qué máximo? Lo digo porque en muchas ocasiones lo único que nos preocupa y que preguntamos son los mínimos. ¿Ey, cuánto es lo mínimo que te puedo pedir? ¿Cuántas unidades? ¿100, 50, 200, 500, 5.000? ¿Por qué? Porque piensas, ostras, voy a tener que pagar todo esto. Pero ojo, también deberíamos preguntar por los máximos. Porque en ocasiones no tenemos ni idea y resulta que es alguien que lo hace más artesanal. Y ojo, porque un mínimo bajo también en muchas ocasiones implica un mínimo bajo. No en todos los casos. Me refiero a que igual es una pequeña imprenta o una pequeña fábrica que dice, ah, sí, ningún problema, como si me pides 3. Y piensas, ostras, qué bien. Entonces casi casi que lo puedo hacer en demanda, ¿no? Pues mira, hazme 3, hazme 5, hazme 7. Pero ojo, porque a largo plazo puede ser que le digas, ¡Ey, esto va muy bien! Necesito 20. Y te digan, uy, no, no, 20 yo no puedo. Claro, entonces al menos saberlo a priori. ¿Por qué? Porque sabes que si creces vas a tener que buscarte otro proveedor. O sea que preguntad el mínimo y el máximo. Venga, más cosas. Packaging. Está muy bien tener el producto, pero si luego te lo mandan a ti y tienes que envolverlo y ponerle el packaging, es un engorro. Tienes que preguntar si hacen packaging. Y en todo caso, si lo pueden hacer con tu marca. O si tú, por ejemplo, debes enviar el packaging, que es otra posibilidad. Hablas con una imprenta para que te haga unas cajas o un fabricante de cajas, se lo mandas al otro proveedor y si ellos van a poder hacer el ensamblaje. Incluso si van a poder mandarlo, que esto es otro tema, van a poder mandarlo al cliente final. Incluso ahí ya entraríamos en posibles temas de dropshipping. Pero bueno, vamos un paso antes. Tema packaging. ¿Qué van a hacer? ¿Van a poder colocar la caja que tú quieres con las etiquetas que tú quieres, con tu información o no? O te van a decir, no, no, yo fabrico y ya está. Te lo mando donde tú me digas, pero esto va en la caja típica estándar. Esto también debemos preguntarlo. Otro tema, el bill metal. Precio. Debemos preguntar el precio por pieza y por tramo. ¿Por qué? Porque aquí hay el tema del descuento por volumen. Por ejemplo, resulta que he hecho un diseño de una zapatilla deportiva que va a ser la leche, que lo va a petar y tal. Y voy a fábrica y les pregunto, a ver, ¿cuántos puedo pedir como mínimo? Y te dicen, pues mira, como mínimo 500. Vale, 500 pares, para entendernos. Vale, perfecto. ¿Qué precio? Pues mira, te van a costar 10 euros. Fantástico. ¿Y si pido 1000, también 10 euros o voy a tener descuento por volumen? Voy a tener lo que se llama un rappel. Pero ojo con el tema de los rappels. ¿Por qué? Porque es muy goloso y tú piensas, ostras, si en lugar de 500 pido 5000, las zapatillas, en lugar de 10 euros, me van a costar 5 euros y entonces voy a tener más margen por cada par de zapatillas vendidas y esto va a ser mejor y no sé qué, no sé cuántos, ya, ya. Pero ojo porque los vas a tener que vender. O sea, es normal que inicialmente, y esto lo digo siempre, renunciemos a margen a cambio de minimizar los riesgos. Tú dices, a ver, si yo pido 500, Joan, me van a costar mucho más cada par de zapatillas y voy a tener menos margen. Igual lo gano, vamos a suponer, 5 euros por cada par de zapatillas. Pero si pido 5000, me van a costar 5 euros y voy a ganar 10 euros. Mucho mejor esto. Ya, pero es que aún no has validado la demanda. Aún no sabes si te lo van a pedir. Con lo que los cálculos los puedes hacer con el precio bueno. Pero inicialmente no estamos para ganar dinero. Inicialmente estamos para validarlo sin riesgo. Pide 500. ¿Qué ves que se venden? Fantástico. O bueno, si resulta que has hecho una pre-campaña y hay una lista de espera y la gente ya te ha pagado, o has hecho una campaña de crowdfunding, por ejemplo, ya lo tienes pre-vendido. Genial. Para eso sirve una campaña de crowdfunding. Porque dices, hey, ¿cuánta gente está interesada? La gente ha ido, la gente ha puesto dinero incluso y sabes que te lo van a pagar. Entonces ningún problema, pide las 5.000. Fue como con la guía del emprendedor. Yo al principio pensaba hacer una tirada de 200. Y luego resulta que fue de 3.000. Bueno, pues esto ocurre igual. Hey, si no tienes una campaña de crowdfunding que avale esa demanda, empieza haciendo un pedido inicial bajo. Por eso es importante lo de los mínimos y máximos. Bueno, pues pregunta qué es lo que te costaría para hacer los cálculos con ese precio más bajo. Y si validas, entonces ya llegarás a esos números. Pero no hace falta que pidas tres palés de lo que sea sin haber validado la demanda. ¿Por qué? Porque vas a tener regalos de Navidad para toda tu familia durante toda tu vida. Y si son zapatillas deportivas, igual a los abuelos pues no les encaja. En fin, más cosas. Tema de los portes. Parecerá una tontería, pero no todos los proveedores tienen los portes incluidos. Algunos sí, algunos no. Y depende del tipo de producto, te puedes salir por un pastón. Lo digo porque no es la primera vez que veo que alguien hace los números y dice, sí, sí, mira, he hablado con el proveedor, este va a ser el precio unitario, no sé qué, menos cuántos, y después resulta que el día del envío les manda la factura, esto tanto por unidad, todo bien, y al final mil euros de gastos de envío. ¿Cómo? ¿Qué? Joan, ¿cómo estás diciendo mil euros? Claro, claro, es que no estamos enviando un producto. Igual estamos enviando tres palés. O sea que, ojo con estas cosas porque en muchas ocasiones no se especifica y el cliente da por sentado sin que nadie se lo haya dicho que al ser un pedido de alto importe dices, pero si he pedido, o sea, 3.000 euros de pedido, sí, sí, ya, pero si son 300 euros de envío, por ejemplo, el proveedor va a decir que los tienes que pagar, porque resulta que sería un 10% menos de margen para él, y aquí nadie había contado nada. O sea que, preguntad, importante, ¿están incluidos los portes sí o no? Sobre todo cuando son productos voluminosos y pesados. Normalmente, si son productos ligeros, que ocupan poco, suele ir incluido o no suele subir mucho el tema de los portes, pero si no, ojo con ello. Más cosas. Tiempos. Hay dos tiempos clave que debemos tener clarísimos si vamos a externalizar parte de nuestra producción. El tiempo de producción y el tiempo de reacción. Estas dos son distintas y a veces dices, escucha, ¿qué tardarías en fabricar, yo qué sé, 500 unidades? Ah, pues mira, 500 unidades voy a tardar dos semanas. Y tú te basas en eso. Pero también tienes que preguntar, ¿con cuánto tiempo te tengo que avisar? Este es el tiempo de reacción. Y es muy importante. Y muchas ocasiones no se pregunta, ¿por qué? Porque, claro, tú te has quedado con la copla de dos semanas y dices, ah, perfecto, pues cuando llega el momento, hey, te pido los 500 pares de zapatillas, cuento con ellos en 15 días, ¿verdad? Y te dice, uy, no, 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 me tienes que avisar con tiempo. ¿Por qué? Porque igual ahora tengo las máquinas ocupadas. Porque igual ahora estoy acabando otro pedido. Porque igual resulta que tengo que pedir primero algo. Sí, sí, cuando lo tenga todo y la máquina esté libre, en dos semanas te lo tengo. Pero resulta que tengo que pedir este producto y este otro producto y tengo la máquina además ocupada por dos semanas más. Claro, todo esto es importantísimo. O sea que tenéis que preguntar lo que van a tardar y en cuánto tiempo debéis avisar de antelación. Porque, claro, aquí todos pensamos que nuestros proveedores van a ser la Foxconn. No, resulta que nuestros proveedores son pequeñas empresas como nosotros y que también tienen su trabajo y no están ahí esperando a ver cuándo les dices algo. O sea que muy importante. Más cosas, personalizaciones. Hemos hablado antes del packaging, pero también podríamos personalizar el producto en sí. Por ejemplo, con etiquetas para hacer tu propia marca. Imaginémonos que son, yo que sé, pues zapatillas deportivas, camisetas, material de oficina, fundas para móviles, lo que sea. Igual tú dices, no, no, es que yo quiero mi etiqueta y además tiene que ser una etiqueta hecha de este producto, tiene que estar cosida, tiene que estar impresa, tiene que estar no sé cómo en este tipo de material. Claro, esto lo ofrecen los proveedores porque en ocasiones tienen un catálogo y ese es su catálogo, pero no ofrecen ni personalizaciones, ni etiquetado, ni nada. Con lo que esto lo debemos preguntar. Más cosas, pagos. Hemos hablado del precio, pero no de las condiciones de pago. Ojo, porque algunos proveedores te piden un pago anticipado. O sea, no es que digas, bueno, se paga 30 días o se paga al momento o se paga cuando sea. No, no, no. Es que algunos te dicen, perdona, resulta que me estás pidiendo que haga 500 pares, por ejemplo, de zapatillas y esto implica que yo tenga que comprar la materia prima, estos cordones, tenga que poner la máquina en marcha, tengo que hacer esto y lo otro, con lo que yo no voy a arriesgar. Porque igual luego me dices, ah, no, no, al final no. Y claro, ¿yo qué hago con todo esto? Con lo que algunos te van a pedir un pago por anticipado. Es normal en algunos sectores. En otros sectores no es tan normal. En todo caso, debéis preguntarlo. Y en el caso que sea así, tenéis que revisar vuestro cash flow. Una vez más, tengo un episodio hablando solamente del tema del cash flow y de temas financieros. Os lo dejo en las notas del programa y además también lo podéis ver en el curso de finanzas corporativas. ¿Por qué? Porque tenéis que ver si os llega. Si vosotros contáis que primero vais a ingresar lo que va a suponer la venta de ese producto que te han fabricado y resulta que tienes que pagar antes o las condiciones de pago son, pues yo qué sé, al contado y al cabo de 10 días y aún no lo has vendido, puedes tener un problema. O sea que te da de sí, no te da de sí. Y en el caso que no te dé de sí, la única forma que vas a tener, ojo, renunciando a margen, es a través de una empresa de fabricación a demanda. Lo que os decía al principio de todo, que hay algunos proveedores que te dicen, no, no, tú me lo vas pidiendo y yo te lo voy fabricando. ¿Qué quieres dos? ¿2? ¿Qué quieres cinco? ¿5? Es lo que se llama on demand. Esto se hace mucho en algunos sectores como el de los libros, camisetas, mochilas, este tipo de productos más estandarizados. Ojo, tienes mucho menos margen, pero también tienes mucho menos riesgo. Es como el tema de create space para los libros, que tú publicas tu libro y a medida que te lo van comprando, pues se va fabricando uno a uno. O la tostadora, en el caso de camisetas personalizadas. Es lo mismo, lo que pasa es que el margen, claro, es mucho más bajo. Más cosas. Proximidad. Venga, vaya, estamos en la recta final. Proximidad. ¿Dónde está tu proveedor? ¿Está más cerca? ¿Está más lejos? ¿Está en tu comunidad autónoma? ¿Está en tu país? ¿Está en este mundo? ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones... Recordemos, por ejemplo, el caso de Pampán, que vinieron al Late Show, os lo voy a dejar en las notas del programa. O el caso de Papiroga, que vinieron al Emo el año pasado. Por cierto, recordad, 19 de octubre, en Barcelona, el Emo 2019. No os lo perdáis. Bueno, pues que vinieron y en ambos casos, al principio, producían en China. Y bueno, sí, sí, los precios serían los que quisierais. Pero había una de problemas. Brutal. ¿Por qué? Pues por el tema de los portes, por el tema de las aduanas, por el tema de desconocimiento de la cultura, por el tema de... Acordaros, bueno, no sé si visteis esos programas, pero que nos decían que a veces los productores les cambiaban los colores. Les decían, ah, sí, pero es que este color no lo veíamos y hemos usado este otro. Y estamos hablando, atención Papiroga, de pendientes. Bueno, y complementos. O sea, cambiaba el proveedor, cambiaba el color del pendiente. Decían, no, es que esto no lo veíamos rojo, lo hemos puesto amarillo. ¿Perdona? ¿Cómo? Sí, sí. O sea, esto tan surrealista ocurría. Y no ocurría con dos pendientes. Ocurría con un palé o un pedido entero que ha tenido que venir desde China, pasar por aduanas, has tenido que pagarlo todo y te llega aquí y es otro color. O sea, poca broma. Y en el caso de Pampán, lo mismo. Resulta que luego llegaban aquí las, en este caso, eran esterillas de corcho, ¿sabéis? Para hacer yoga y estas cosas, que os dejo también el enlace en las notas del programa por si queréis conocer a las creadoras, a las fundadoras. Bueno, pues también tenían una de problemas brutales con los proveedores. En cambio, por ejemplo, el caso de Baggy Case. Javi, Javi Blanco, que tiene, ya sabéis su caso, ha venido aquí al programa en un par de ocasiones y ahora se dedica, es CEO, se dedica 100% a su empresa. Empezó con una campaña de crowdfunding que hace estas fundas para móvil, para ciclista, que son transparentes, que son impermeables, etc. Ha buscado un proveedor local. De hecho, fue a visitarlo. Estuvo ahí en la fábrica. Estuvieron hablando del prototipo. O sea, esto también es muy importante valorarlo. Aunque renuncies a margen, ganas en tranquilidad. Que esto es importantísimo. O, bueno, o el caso de Calvin Coe. El caso de Calvin Coe se han buscado directamente los proveedores al lado de la fábrica. Estilo Just in Time. Como Super López o como Lila Coca. O sea, que importantísimo esto. De hecho, con Valentí, cuando hacemos campañas de crowdfunding con clientes de forma conjunta y tal, el tema de buscar un proveedor es de lo más esencial. Y en muchas ocasiones, el cliente se tiene que patear muchos polígonos industriales hasta que encuentra su proveedor perfecto. Bueno, no perfecto, pero casi perfecto. ¿Por qué? Porque es que si no, vas a pringar seguro. O sea, es que si te quedas con el primer proveedor, hay muchas, muchas posibilidades que no sea el proveedor que necesitabas. Pero claro, muchas veces vas y dices, pues este, que fabrica moldes de plástico. Este, que fabrica camisetas. Y ya está. Y has encontrado uno y dices, bueno, no, pues el resto será igual. No, no, no. Para nada. Venga, más cosas. Tema de calidad. Es muy importante el tipo de material. Bueno, a ver, esto os lo digo porque ya es de sentido común. Tenéis que mirar qué tipos de material usa el proveedor y pedir muestras. Si fabrica camisetas, a ver, déjame unas camisetas o mándame unas camisetas o vengo a fábrica y miro unas camisetas. Porque si resulta que luego están todas quemadas. Y esto, mira, precisamente hablando de Valentí, esto ocurrió con una campaña de crowdfunding que tuvo con un cliente de camisetas. Que hicieron todo el tinglado y después resulta que las camisetas estaban mal impresas, algunas se habían quemado, había problemas de costuras. Claro, un desastre. Pues dices, ah, pues mira, este está muy bien, ha prometido tal cual. Ey, pedid material. Pedid algunos productos que no van a ser exactamente los que vosotros habéis dicho, pero al menos tendréis una aproximación al tipo de cálida y al nivel al que puede llegar ese proveedor. Y finalmente, un tema de reputación. Buscad un poco sobre ese proveedor. Id a Google, buscad. A ver, cuando es un proveedor que es B2B, que es de empresa a empresa, no suele haber tanto, o al menos tanta información, como en el caso de un B2C, de consumidor final. Entonces, claro, consumidor final es muy fácil porque, vamos, encuentras hasta reseñas en Amazon. Pero cuando es un proveedor de empresa a empresa no hay tanto, pero sí que si buscas vas a poder encontrar cosillas. También podrías buscar, por ejemplo, a algunas personas, algunos proveedores, y ahora entraremos precisamente aquí, que ya estén trabajando con otras marcas. Entonces, puedes mirar su producto. Y esto, de hecho, nos lleva al siguiente punto, que es, ah, vale, perfecto, pues ya tengo en cuenta todos estos criterios que hemos hecho, yo sé, como 10 o 12. Perfecto, me va genial. Pero, ¿dónde encuentro los proveedores? ¿Qué hago? Pillo el coche y me voy de polígonos y empiezo a buscar proveedores. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues en parte sí. A ver, yo no te diría, ves a polígonos uno a uno y empieza a buscar, porque te puedes volver loco, pero sí online. Empieza a tirar de Google buscando fábrica de, yo sé, zapatos, fábrica de no sé qué, fábrica de no sé cuántos, fabricante de no sé cuántos, este tipo de cosas. Estás proveedor de tal. Y es como se va a encontrar. Es que no hay más. Otra opción, también, lo que pasa es que implica un poco más de hacer de Sherlock Holmes, es buscar competidores o productos que ya estén en el mercado y mirar de averiguar dónde se ha fabricado. No siempre va a ser fácil, pero si tú dices, uy, quiero fabricar camisetas como estas. Bueno, entonces puedes ir y buscar y decir, a ver, hay una etiqueta aquí, hay una marca, hay la fábrica. Igual te dicen, fabricado en tal sitio. Esto pasa, por ejemplo, con los libros. En los libros pone la imprenta. Y dices, ah, vale, pues genial, porque en la primera página, con los créditos, te pone impreso en tal sitio, no sé qué, no sé cuántos, y te pone la empresa. No en todas partes vas a encontrarlo, pero sin alguna. Sino también puedes contactar con la empresa. A ver, otra cosa será que te hagan caso. Y depende de si eres un competidor directo o no, igual te dicen, sí, al igual te voy a decir yo mi proveedor. Y en algunas ocasiones puede ser que lo fabriquen ellos mismos, porque ya han crecido lo suficiente como para producir su producto. Pero, vamos, es una opción empezar a buscar material que ya os guste y dices, ah, pues mira, esto me gusta, estas tazas me gustan, vale, ¿dónde se fabrican? Lo pone en la etiqueta o en algún sitio. Si no, puedo contactar con ellos porque igual resulta que hacen un tipo de taza, yo qué sé, artesanal y tú quieres hacer unas tazas que no tienen nada que ver con, yo qué sé, pues con mensajes optimistas, por decir algo. Bueno, pues también puedes valorar esto. Incluso puede ser que en su blog lo cuenten. Id a echar un vistazo a su blog. Esto en Estados Unidos es más tradicional, aquí no lo es tanto, pero en ocasiones pues hay entrevistas con sus proveedores, se habla, más que nada lo hacen para hablar de la calidad, del proceso de producción, y dicen, pues vamos a hacer una entrevista a nuestro proveedor o una visita a sus instalaciones, etc. Y finalmente os voy a dar para acabar un consejo que es comparad, sobre todo, lo decíamos antes, no os quedéis con el primer proveedor. Comparad. Como decía aquel hombre, busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo. Pero es que tenéis que comparar. No os quedéis con el primero porque esto se hace y os parecerá de sentido común. Cuando vais a comprar un coche, pues os miráis varias marcas. Pues esto es lo mismo. Debéis como mínimo comparar 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque entonces sabréis si os están cobrando más, si os están cobrando menos. Y a todos estos, un checklist. Pero esto podéis ir con el checklist, os lo podéis poner en una hoja de cálculo e ir marcando y decir criterios. Venga, mínimo, tal, máximo, tal. ¿Hacéis packaging? Sí, no. ¿Qué precio tenéis? Por 500 unidades y por 1.000 unidades. Vale. ¿Portes? ¿Los incluís? Sí, no. Y entonces esto lo vais colocando en una hoja comparativa. Bueno, al menos yo siempre lo hago así. Y luego os va a ser mucho más fácil daros cuenta de cuál es el proveedor que os encaja más. Que no todo es precio, señores, que hay muchas más cosas. En fin, señores, pues ya está. Espero que os haya sido de ayuda para saber cómo buscar un buen proveedor para vuestro e-commerce, para vuestro producto, para vuestro negocio online. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Vaya pena, ¿no? Es viernes, con lo que ya lo sabéis. Descansad, relajaros y recargar pilas, porque volvemos el lunes con Más y Mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, ¡muy buen fin de semana!